Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades y en esta ocasión tenemos The Number. The Number es un juego de 3 a 5 jugadores con partido de duración impresionante unos 15 minutos y a partir de 8 años. Lo editan en castellano repostproducción y aquí en España lo distribuye a modé que aquí le mandamos un saludo y su autor, a ver si lo digo bien, es Ishashi Ayashi. ¿Sí? ¿Habien dicho? Pues sí. Este es el autor de este The Number. Dice aquí, un juego de faroleo y riesgo calculados en el que deberás vencer a tus adversarios demostrando tu astucia o tu audacia. Dice 1. Selección. Anotad en secreto un número del 0 al 999. 2. Comprobación. Se muestran los números y se ordenan de menor a mayor. O sea, si yo pongo el 132 y otro pone el 340, pues el mío va a ir debajo porque va en orden. Y 3. Si tienes un dígito que aparece en alguno de los números más pequeños quedas eliminado. De lo contrario ganas punto. Ah, o sea, si yo pongo el 132 y otro pone el 450 y otro pone el 822, como coincide con un número que ya hay más abajo ese, eliminado. ¿No? Entiendo que va algo así, ¿no? Pero bueno, es de lo que pone detrás de la caja. Vamos a la pantalla de cenital para ver... Que trae este The Number, que en la caja... Está guay, ¿eh? Está guay el diseñito. Está bastante chulo. Bueno, a ver lo que trae este The Number. Mirad, aquí tenemos publicidad de este Seven Wonder Architect. Nosotros nos gusta bastante, lo tenemos por aquí. Está muy chulo, ¿eh? Echarle un ojo a la reseña, que incluso tenemos partida, creo. Vale, pues tenemos aquí las instrucciones The Number, contenido, preparación de la partida, estructura de una ronda, resolución y final de la ronda. Y ya final de la partida. Y aquí, como hemos dicho, pues tenemos diferentes... Como hemos dicho, es para cinco jugadores. Cada jugador, pues tendrá su color y su formita, por si hay alguien que sea adaptórico, para que no tenga ningún problema. Y luego también tenemos aquí otra serie de numeritos, de plantillas, para poner y rotus. Vamos, 323. Ojito, ¿eh? Claro, todo el mundo va a querer poner un número bajo, ¿no? Ah, no. Esto es una suma aquí, por una suma. No sé qué, no sé qué. Más igual a esto. Y aquí tenemos por aquí más cosas. No sé. Bueno, estos son los diferentes componentes de este The Number, que tiene una pinta bastante graciosa. Este Party, yo creo que va a ser más un party. Bueno, ya lo habéis visto. Abogacias, austucias, intentar conseguir poner los números. Pobre plástico, efectivamente, pobre plástico, porque... Y Mario siempre se acuerda de los plásticos, porque nosotros aquí lo mostramos sin plástico, porque ya lo quitamos, para que sea esto más fluido. Pero aquí Mario sigue acordándose de los pobres plásticos. Y aquí está, sin su plástico, pero venía precintado. Así que nada, jugadores, como siempre, si os ha gustado el vídeo, a me gusta, suscribiros, a seguirnos por las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!